Noticias IMPI Soy de la Provincia de Misiones Soy del Partido Justicialista del Frente para la Victoria Asumí este cargo en diciembre del año pasado y bueno, hasta el 2011 pretendo representar al pueblo misionero y bueno, a la nación toda, ¿no? Porque recordemos nosotros somos en realidad diputados de la nación ¿no? Así que bueno, estoy en esto, desde que soy una militante social y política, desde mi juventud a los 16 años empecé a militar en política tengo 52 años vivo en Posadas Misiones bueno, y ahora un poco también en Buenos Aires por este cargo estoy en la Comisión de Turismo de Cultura, Derechos Humanos Discapacidad Población y Desarrollo como vocales en todas esas comisiones y soy vicepresidenta de la Comisión del Mercosur y también integro la Comisión del seguimiento de las obras de Yaciretá ¿no? que nos compete un poco a todos los misioneros y a todos los que estamos en la región porque Yaciretá es una obra que está emplazada en corrientes pero que afecta a la provincia de Misiones también bueno, así que llegué con muchos proyectos muchos de los cuales los estoy desarrollando en este lugar referidos a las comunidades aborígenes que existen en mi provincia a su desarrollo a su respeto a la tenencia de la tierra otros tienen que ver a declaraciones de interés como declarar de interés la participación de la provincia de Misiones en una actividad que va a haber en las cataratas donde están las cataratas del Niágara ¿no? bueno, a nosotros nos interesa fundamentalmente por tener también una de las maravillas como son las cataratas del Iguazú y poder difundirlas ahí esto se va a hacer en el mes de octubre y ha salido como una declaración de interés en fin hay muchos temas que me ocupan en este cargo 011-4863-8514 investigación periodística independiente diputada me hace un trabajo muy fácil a mí como periodista luego de su relato respecto de su actividad política y de los proyectos ficha de nacimiento lugar de nacimiento perfección bueno, yo nací el 3 de marzo de 1956 en la provincia de Misiones y viví ahí la mayor parte de mi vida hasta que en el año 77 me tuve que exiliar por motivos políticos vengo de una familia que ha sido muy perseguida por la dictadura y bueno y como decía al principio he sido una militante social y política desde mi juventud le hice un poquitito fácil el trabajo porque yo estudié periodismo no me recibí pero fue una de las carreras inconclusas que quedaron bueno, quedaron un poco inconclusas también gracias a la política ¿no? porque mi vida ha sido lo más importante en realidad de mi vida ha sido la política y bueno esto tiene un despacho bastante recogedor donde la parte de la militancia está reflejada que ahora estamos viendo fotos suyas con Lula Lula Silva con Chávez con Evo Morales el diputado Hugo Perié estas fotografías están reflejando su actividad su militancia política también Che Guevara tomando unos mates allí estas fotografías hagamos un repaso de los momentos en que fueron tomados bueno hay una fotografía donde está una una imagen del Che los cuatro que estamos en la fotografía somos hermanos ¿no? yo estoy con el diputado Perié que es mi hermano por Corrientes pero bueno porque él se fue muy joven a vivir a Corrientes y se quedó allí y nosotros en Misiones tenemos una se llama el hogar misionero del Che Guevara el Che vivió en Misiones en Carahuatay en un pueblito chiquito que se llama Carahuatay vivió ahí cuando cuando al poco tiempo de nacer los padres vivían en Misiones y bueno Celia que era su mamá estaba embarazada y vinieron a en realidad venían para Buenos Aires pero no llegaron tuvieron al Che en Rosario y allí nosotros hicimos como casi fue una cuestión familiar ¿no? porque los otros dos hermanos Juan y Pancho con ellos uno trabaja en el Ministerio de Ecología y otro en la Dirección de Turismo en la provincia con ellos armamos este proyecto el lugar es muy paradisíaco es una casa muy bonita entonces lo sentimos como propio a este proyecto del Che ¿no? este año se cumplen 80 años del nacimiento del Che Guevara así que nosotros vamos a hacer una serie de actividades ahí en ese lugar encuentros de escritores de trabajadores defensores del medio ambiente porque además esta es un área protegida por ley por ley provincial entonces tenemos una llegada muy interesante a todo lo que fue la vida también del Che ¿no? porque si bien es cierto era muy chiquito cuando vivió ahí pero quedó en la memoria porque lo cuenta su padre en el libro mi hijo el Che quedó en la memoria Carahuatay ¿no? y además se parece mucho a muchos lugares de Cuba se parece mucho también a Bolivia ¿no? bueno y las fotos con los presidentes el día que nosotros que la presidenta Cristina dio el mensaje aquí el 10 de diciembre pudimos compartir con ellos y yo particularmente me acerqué a cada uno de los que usted ve aquí a Evo a Chávez y a Lula para agradecerle que nos acompañen en este momento histórico que vive nuestro país ¿no? que empezaba el 10 de diciembre con una presidenta por primera vez con una militante también como es Cristina por primera vez como presidenta y bueno y yo le contaba en ese en ese momento a Evo bueno Evo es un señor que habla un poco menos ¿no? pero Chávez cuando le contaba lo del Che me decía asombrado que que bueno que sería poder estar ahí también ¿no? recordemos que Chávez estuvo en Altagracia cuando vino aquel día de Confidel bueno lo que ve usted aquí es también una fotografía de Evita por supuesto yo soy una en militado permanentemente con el pensamiento que nos ha dejado Evita a quienes abrazamos al peronismo desde jóvenes ¿no? así que la última pregunta diputada y un carácter familiar ¿cómo se convive con un hermano en el Congreso de la Nación además del aspecto familiar y el aspecto político? bueno los dos venimos de la misma raíz peronista ¿no? él tiene unos años más que yo y todo lo que yo pude abrazar de la política tiene que ver un poco también por la participación que han tenido mis hermanos en política ¿no? mis hermanos tres hermanos míos estuvieron en la cárcel incluido el diputado Perié y yo tengo una convivencia excelente con nosotros somos una familia muy unida el amor en nuestra familia impera en todos momentos más allá de que por ahí tengamos diferencias políticas sabemos cuáles son las sabemos separar las cosas somos una familia muy muy unida y bueno a mí me encanta compartir con él porque bueno estamos todo el tiempo conversando de política y todo el tiempo viendo a ver qué cosas podemos hacer para contribuir a nuestras respectivas provincias ¿no? porque si bien es cierto él es misionero bueno representa a Corrientes porque vive muchísimo tiempo en Corrientes se casó en Corrientes sus hijos son Correntinos pero bueno seguimos manteniéndonos unidos como siempre muchas gracias diputada al contrario gracias noticias inundi